Muy buenos días con todas las personas que están viendo este video. A continuación procederé a explicar cómo es el funcionamiento de nuestro sistema de farmacia creado totalmente en Java aplicando la base de datos MySQL. Listo. Al comienzo vemos que tenemos un login que nos dará el ingreso a nuestro sistema. Bueno, aquí yo le estoy poniendo mi usuario y contraseña que yo antes ya le he creado y que la base de datos lo va a leer, ¿no? Entonces, al darle login nos va a mostrar los tres tipos de servicios que yo como administrador tengo porque yo me creo una cuenta de administrador. Me aparecen las tres funciones que es de cajero, que es de bodega y que es de usuario. Entonces, en la sección de cajero nosotros tenemos que podemos buscar un producto. Este nos rellena literalmente todos los datos y nosotros podemos seleccionar la cantidad que queremos. Cuando le damos agregar nos aparecerá rápidamente el producto aquí en la lista. Y en caso para agregar al cliente, aplastamos el botón de cliente, buscamos la cédula de ese cliente y ya nos rellena los datos. Al darle a aceptar nos completa los datos de aquí. De momento, la generación de facturas no está todavía completado. Eso es un detalle o una actualización que se tiene que tomar muy en cuenta. Bueno, en caso de que queramos limpiar la pantalla, le damos al borrar y bueno, no podemos ir ingresando más productos. Estamos pensando en implementar también otro botón para que limpie toda la tabla de productos que están en lista. Como ya acabaron de ver, el botón de retroceso también funciona de maravilla. En el módulo de bodega, también podemos buscar los productos que tenemos. Fíjense que aquí ya nos retorna la cantidad de productos que nosotros disponemos. El bodeguero puede agregar productos, editarlos, eliminarlos y este es básicamente para refrescar la pantalla. Fijémonos que aquí tenemos el stock de ingresos y el stock de salidas. El de ingresos son los productos que nosotros recuperamos aparte de nuestro proveedor. Por eso se coloca con fecha y la cantidad de productos ingresados. Y el de salidas es en cambio las ventas que se hicieron con ese producto. Si nosotros aplastamos cualquiera de los tres botones nos va a mostrar los datos. Bueno, en mi caso yo voy a aplastar el de productos y fíjense en cómo nos ha generado rápidamente toda la tabla con todos los datos. Ahora bien, si yo quisiera eliminar un producto, lo busco y básicamente lo elimino. Y acá me sale un mensaje diciendo producto actualizado correctamente. Ahí sería eliminado, pero creo que se puso ese mensaje porque la tabla prácticamente se actualiza. La tabla prácticamente se actualiza. En fin, tenemos la función para limpiar la pantalla. Y si queremos agregar un producto, digamos un 101, veamos con esto. Pues nosotros mismos podemos crear un producto. Podemos crearlo, podemos darle la cantidad que queremos, queremos unos 14 de esto. Y lo agregamos y ya nos sale el producto agregado correctamente. En la parte de usuarios, como yo soy administrador, tengo que básicamente manejar todos los usuarios que se encuentran en un sistema. Fíjense que aquí está el usuario con el que me logue y tiene un acceso de administrador. Aquí también disponemos de búsquedas, así que si yo quisiera buscar a una persona en particular, me rellena todos estos campos. Y también tengo la función de olvidar, eliminar, editar y limpiar la pantalla. Por ejemplo, digamos que yo quiero meter a una persona que se llama Héctor. Perdón, que se llama Héctor. Si nosotros le damos a buscar, siempre tenemos que darle a buscar para que comprobar que el dato no existe. Y una vez comprobado de que no existe, le podemos dar el password que sea, el correo que tiene que estar en formato arroba punto com. Si nos sigue el arroba y el punto com, le va a dar un error. Y el acceso que sería de cajero. Si nosotros le damos a agregar, fijémonos que ya se nos actualizó la pantalla con el nuevo usuario. Un problema de esto es que no se limpia completamente la pantalla, así que eso es algo que tener en cuenta. Además que también nos aparece aquí un mensaje diciendo más, usuario agregado correctamente. Y listo. En el caso de los demás usuarios, cada usuario tiene su propio tipo de acceso. También fijémonos de que las comprobaciones con el login están bien hechas. Si yo intento loguearme, me va a decir usuario o password incorrecto. Ahí no me va a dejar loguearme hasta que yo ponga de manera correcta todo lo demás.